Bueno, Bioxen Laboratorios nos dedicamos a la fabricación de productos médicos. Estamos emplazados en la ciudad de Rosario, somos una empresa nacional. Como nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de la gente, con eso tiene que ver el laboratorio, el deporte siempre está dentro de nuestras prioridades y organizamos un evento apuntado especialmente para odontólogos, que son nuestros mayores clientes actualmente. Y arrancamos hoy a las 8 de la mañana, una jornada excepcional, divina, salió el sol, había como 200 personas anotadas, la verdad que lo disfrutamos todos. Hoy ha sido un día fantástico, esto es habitualmente, lo hace Bioxen. El año pasado creo que no se pudo hacer por el tema de pandemia, pero bueno, fue un torneo de golf que creo que, por lo que he visto, hubo un número bastante importante de gente. Esto fue una primera experiencia de Bioxen. Hemos esponsolado del club porque pertenecemos al club hace muchos años y apoyamos a las distintas comisiones directivas y, bueno, estamos realmente asombrados por la concurrencia. Hoy fue un día espectacular, un torneo muy concurrido, con la cancha realmente de primera, y bueno, y con un sponsor, Bioxen, que es una empresa líder. Bueno, la verdad que fue un torneo excelente, con mucha cantidad de jugadores, tuvimos 170 jugadores, lo que es una muy buena cantidad para el día que nos tocó. La gente está muy contenta, ha sido un torneo de mucha calidad, así que todos muy felices. Bueno, contame cómo la está pasando. Muy lindo realmente, el clima nos acompañó, la cancha difícil porque con el agua de ayer no era fácil, pero bueno, siempre en camaradería. Estamos pasando muy lindo, la verdad que el evento es muy lindo, las entregas de premios son siempre lindas y lo disfrutamos. Gané con 71, un poco nerviosa hasta que no termina, hasta que todos no presentan las tarjetas. Siempre el temor de que alguien haya hecho menos, pero la verdad es que hoy fue una buena jornada, tuve lindos hoyos y, bueno, me llevé el premio en esta categoría de 0 a 24. ¡Panicas! ¡Suscríbete al canal!